Palabras, ¿estas grabando? Si, no importa, dale, yo edito después Si Acá estamos nuevamente, en cuanto a cual es que el año pasado dijiste, nos vemos el otro año Nos vemos el otro año, aquí estamos nuevamente retomando Esto ya parece un ritual Pero esperado, yo espero todo el año estar acá, estar así Tranquilito, tu cervecita, un relajado Y, y Y no hay este año, bueno Tati Muy buen Y Tati Estamos bien en el grupito Relax No 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 Usa espaldita y te utiliza Es que no se la talla por algo leí ¿Cómo está, compadre? Estamos batilando acá, Yolo Con los víos Eh Está de víos Sí o no ¿Cómo estáis? Bien, aquí tomando una esterita ¿Está de víos? ¿Está de víos? ¿De víos? ¿Qué no? ¿Sí o no? ¿Está de víos? ¿Está de víos? A ver, imítate a alguien, Pancho Y novieZ ¿Si vas a ver? Sí oye como eh mis tv son buenas Puta, que me goto llegar hasta aquí Voc baixo Aventura 4x4 ponía en 2011 vengo de allá lo que es tan entretenido en estos centros tienen tiempo tiempo matarle el tiempo por qué dar un paso adelante por qué mejor dar un paso adelante con el costado todo el paso no 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 se quiere de bowling ahora si Ahora va con las pandas. No, otra a la boliche de tu madre. Ah, ahí va la hueá dentro de su caso, ¿eh? Sí, pero que no está muy bien. Esto es mega visión. Esto es mega visión. Esto es terrible, poñanino. No, esta está buena. Ahora sí, ahora va, mira. ¡Una puta la mierda! Ahí va, po, ahí va, ahí va. Por el camino, por el camino, tío, hermano. ¿Cómo vas? Dale, papá. No, hola. No, hola. ¿Cómo esperas? No, tío, pasa el palo, po, bueno. Camina acá. Camina acá. Camina acá, tú vas a pegar, tú vas a pegar, tú vas a vacilar, tú vas a pegar, tú no. Pasa el palo, po, bueno. Y ya, apu, we, no. Pasa el palo, pú bueno. Pasa el palo, pú bueno. ¿Qué? 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 Así estamos en estos momentos ¿Qué? El otro guardón de la botella Los helicópteros siguen pasando Me siento prácticamente en una sola guerra Esto fue poñá en 2011 Vienen acá arriba ¡Anda! Como quieras Todo lo que quiero es mirarte Y sentir que sos como esperas